Un paso más hacia el sueño de representar a México y jugar al fútbol profesional se cumplió para un grupo de jovencitas chapanecas elegidas para conformar la selección que asistirá a la etapa regional de la Academia FIFA. Tras la visoría femenil para niñas nacidas entre los años 2005 y 2006, efectuó el fin de semana en la cancha Salvador Cabañas del Complejo Deportivo del Estadio Soque la coordinadora estatal Alexandra Centeno y el profesor Ricardo Chavicos Enríquez elaboraron la lista de jugadoras llamadas para la siguiente etapa de este selectivo, la cual tendrá lugar en el mes de abril en Cancún, Quintana Roo. Las futbolistas anunciadas como seleccionadas durante la visoría efectuada el pasado fin de semana en Tuxtla Gutiérrez son Jennifer Gerardo, Fernanda Velasco, Alana Oropesa, Margarita Velásquez, Fernanda Gutiérrez, Elisa Cruz, Valeria López, Monserrat Ballinas, Jocelyn Santos, Perla Vásquez, Ana Domínguez, Mariana Cabrera, Ana González, Valeria Chirino, Virginia Chirino, Estefani Flores, Mónica Ruiz, Carol Chinias, Ana Solís y Ariadna Acosta. Vale la pena recordar que la Academia FIFA en Tuxtla Gutiérrez acudieron 75 jugadoras de diferentes municipios de Chiapas y del vecino estado de Oaxaca, siendo seleccionadas integrantes de clubes como Santa Fe, Depor Vida, Cafetaleros de Chiapas, Cafetaleros Pifiapan, Nido Águila, Renegadas FC, Arsenal FC, Cero Rocam Tapachula, Cruz Azul Comitán y del Colegio Americano. La próxima parada para el proyecto de la Academia FIFA será el estado de Campeche el próximo fin de semana. Para TVO Deportes de Cuarta Poder, Jesús Ortega. Arte Marcialistas de las Academias CAM Espartacus y de la Escuela de Kung Fu Shaolin Tradicional James J. Guerrero Shaolin de Chiapas tuvieron una brillante participación en el tercer torneo amateur de artes marciales mixtas ASEYAM, celebrado el fin de semana en Minatitlán, Veracruz. Los deportistas tuvieron un excelente desempeño en el área de combate en el torneo organizado por la Asociación de Entrenadores y Academia de Artes Marciales Mixtas, que tuvo como sede las instalaciones del CAM Carlos Paniagua en Tierras Jarochas. Por la Academia CAM Espartacus obtuvieron primeros lugares los atletas Jorge Gómez, Luis Gómez, Luis Fernando Antonio y Juan Pablo Kundapí, además de un segundo lugar para León y Des Paredes. Por la Escuela de Kung Fu Shaolin Tradicional, James J. Guerrero Shaolin, figuraron con campeonato los atletas José Ramón Hernández Félix, José Carlos Vázquez Arias, Erick Ronaldo Escobar Serrano y José Samuel Estrada, así como Hugo Alonso Escobar Pérez con un subcampeonato. Finalmente, vale la pena destacar que de 10 competidores con los que asistieron, 8 fueron primeros lugares y 2 segundos en el evento que fue únicamente en la modalidad de artes marciales mixtas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tritones del Delfín de Chiapas viajarán en próximas horas a Nuevo León para tomar parte en el Arena Grand Prix Junior Monterrey 2020, campeonato nacional a efectuarse del 5 al 8 de marzo, el cual es convocado por la Federación Mexicana de Natación como clasificatorio a los Juegos Nacionales con ADEC. Los alumnos de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez obtuvieron sus correspondientes pases al prestigiado evento nacional luego de tomar parte en eventos selectivos estatales y nacionales. Los delfines que lograron su pase al Arena Grand Prix Junior fueron Nery Trujillo Villa, Miguel Ángel Cáceres Nangucé, José Octavio Pérez Rosales, Duilio César Espinosa Guzmán, Kevin Eduardo Pérez Agustín, Carlos Pablo Gallegos Gómez, Augusto Enrique López, Diego Ángel Montoya Arias, Jorge Rafael Trujillo Villa y José Carlos Cruz Cruz, mientras que Ricardo Hernández Velasco calificó al Arena Grand Prix Senior a celebrarse en fecha posterior. Para la competencia acudirán ahora José Octavio Pérez, Augusto Enríquez, Duilio Espinosa, Kevin Pérez, Carlos Gallegos y Miguel Cáceres. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Emocionante se va tornando la competencia del torneo Apertura 2020 de ajedrez, donde Euclid Serrera del Club Balam aprovechó para colocarse como líder único con marca de seis victorias. El pasado fin de semana se disputó en la Facultad de Humanidades de la Unicatch la tercera jornada del campeonato del llamado Deporte Ciencia que organiza la Liga de Ajedrez Tuxlán, el cual cuenta con validez para el rating nacional y en el que los jugadores han mostrado un excelente nivel. Entre los choques más destacados de la tercera fecha del torneo, en la Mesa 1, Euclid Serrera del Club Balam hizo valer su experiencia al superar 2-0 a Elizabeth Álvarez del Club Reina Roja. En la Mesa 2, el actual campeón del certamen, Adrián López del Club Carlos Torra, empató 1-1 con David Guillén del Club Peón Dragón. El torneo Apertura 2020 se juega bajo un formato de competencia de liga, donde los ocho jugadores con más puntos pasarán a una fase de liguilla luego de diez fechas de etapa regular. La cuarta jornada del campeonato se estaría disputando el sábado 14 de marzo, dado que el próximo fin de semana se dará espacio a la celebración del torneo aniversario del Club de Ajedrez Infantil. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.